Aplausos ¿Qué hago yo con vida si no tengo tu querer? Sonia Eres tú mi preferida Lo que más quiero en la vida Solamente eres tú Sonia ¿Por qué es que no me quieres? Si sabes que yo te quiero Yo nada más pienso en ti Tú no conoces mi vida Cuando un hombre se enamora Y aunque tenga diez mujeres Nada más quiere una sola Solo sé que yo te quiero De ti vivo enamorado Y aunque me cueste la vida Quiero tenerte a mi lado Solo sé que yo te quiero De ti vivo enamorado Y aunque me cueste la vida Quiero tenerte a mi lado Sonia Eres tú mi preferida Lo que más quiero en la vida Solamente eres tú Sonia ¿Por qué es que no me quieres? ¿Por qué es que no me quieres? Quiero tenerte a mi lado Y aunque me cueste la vida Quiero tenerte a mi lado Solo sé que no me cueste la vida Solo sé que yo te quiero Solo sé que yo te quiero Quiero tenerte a mi lado Quiero tenerte a mi lado Quiero tenerte a mi lado